Yo lo leía, yo lo leía, y está así, compadre, güero, otra vez la gizana, güero, otra vez la gizana, cuenta que andas diciendo que no me quieres. Esta grita el público, ¿o qué tal? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Mos esta vaina! Pero sigue cantando, ya. ¡Ah, para la propaganda! Pero sí, ya, es una obra para cantar, ¿eh? ¡Cantando, para la propaganda, ven! ¡Hola! Aquí en México, a todos ustedes. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí, 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 ahí. ¡Ale, ahí, ahí está! ¡Saludito, saludito! Parejan que se dan en língua de puta. ¿Dónde va a ir? ¡Guerrita! ¡Ey, tierra! ¡Ey, tierra!